entonces vale vamos a a coger cada uno de estos pop-ups y le vamos a quitar el que sea en un botón vale como cada uno está en una capa esto lo vamos a hacer después desde acrobat vale con respecto a la visibilidad o la ocultación de las capas porque desde aquí no nos sale de sin diseño no sale bien y ahora voy a ocultamos voy a cerrar este en cambio sí que voy a dejar que leer se mantenga como estaba actores y nuevos tiempos se proponer que se oculte que se muestran perdón y cerrar que desaparezca y estos dos ahora les voy a decir que cuando haga clic sobre ellos desaparezcan porque si no van a aparecer por encima del pop-up aunque la capa esté por debajo bueno una consecuencia de lo que hemos comentado antes de la desaparición de flash y aquí también pues le tengo que decir lo mismo vale que los botones se oculten y que aparezca el de cerrar que se vea o con la equis a mirada boda igual no porque en este caso es que permanezca como estaba que es que se vea o aunque se vea que es lo mismo lo mismo habría que hacer con con estos dos si yo lo hiciera momentos aquí tengo yo estas dos capas y luego ya veremos qué cómo lo vamos a ahora pues a solucionar vale antes de nada antes de seguir adelante quiero incluir aquí un vídeo en esta página 2 bueno aquí bueno aquí también esto es el botón cerrar que nos vendría bien para abrir o cerrar estas capas nuestros pop-up 3 4 y 3 pero que no lo voy a hacer vale ahora mismo simplemente quiero colocar aquí un vídeo y ponerle a este una un enlace primero voy a colocar el vídeo archivo colocar y en medio pues no voy a poner en principio una opción de recogida cargar de producir el bucle voy a intentar que me aparezca no este fotograma como póster ya veremos que es que es lo que nos hace no vale que se me ha olvidado una cosita que es lo siguiente vale vuelvo aquí a la página 2 y cada un pop-up 1 aquí lo que quiero ponerle es un enlace no aún a un sitio vale esto como es un texto no lo voy a hacer desde botones y formularios porque botones y formularios funciona con pues con toda la caja de texto no y aquí es este texto es una no es no es una caja aparte sólo para texto eso lo vamos a hacer entonces desde hipervínculos simplemente le voy a decir que quiero que vaya vale entonces copio todo este hipervínculo control c que en este caso es un vídeo en mb4 vale añadir perdonad vale no quiero ningún estilo vale quiero que siga con el mismo estilo que tenía ok ya veremos qué le pasa ahí vamos a coger este y este quiero que vaya al segundo enlace es una es una web normal y se tiene que ir entonces el enlace ya lo pone automáticamente como como válido vale eso se popa 1 y en el pop-up 2 lo mismo escojo este bueno hasta ahí tiene que ir a la segunda web que es esta ya me parece una no este enlace ya está hecho de la descripción del pop-up 2 nosotros de pop-up 1 ya está y falta este no funcionaba porque la web no no estaba no estaba bien puesta vale vamos a cambiarla ahora está por otra vale por esta otra que si funciona y ya está en verde con lo cual ya ya va a funcionar vale entonces ya tenemos todo lo que vamos a hacer desde in design vale que son los botones estos vale aquí tenemos las capas el botón cerrar bueno lo voy a exportar ahora oculto y luego ya en el pdf ya lo lo vamos a solucionar vale y estos enlaces ya ya están funcionando vale pues ahora lo exportamos y vemos hay que hacer en el pdf pues para que esto esto funcione bien vale primero voy a desactivar el pop-up porque no se tiene que ver al principio vale guardamos y exportamos y a la hora de exportar como pdf interactivo bueno lo voy a guardar con otro nombre con guión 2 vale para que para que porque si no a cobra porque si no acrobat lo voy a guardar como guión 2 porque si no acrobat recuerda que que se ha sido pdf ya ya lo he abierto y no me va a preguntar nada vale bueno continuamos y esta opción que antes no estaba marcada nos tenemos que asegurar que esté marcada no normalmente esta opción también nos puede venir bien pero imprescindible igual la de las miniaturas y la de crear capas no si no le doy esta opción de crear capas no me va a hacer bien vale no me van a aparecer las capas de in design en el pdf con lo cual no podemos hacerlo vale ahora si lo exportamos y posiblemente vosotros aquí no tengáis capas entonces hay que ir a bueno sale la opción de vale porque como no como lo guarda con otro nombre y ahora le digo que es un archivo de confianza me sonará el sonido vale voy a esta página para que no me moleste el sonido no como os decía posiblemente vosotros no tengáis aquí esta opción de capas no voy a ir entonces a ver mostrar o ocultar paneles de navegación y capas vale y aquí ahora me aparecen pues las capas del pdf del pdf que bueno las capas que vienen de in design vale ahora quiero escoger la herramienta de medios enriquecidos que es posible que tampoco tengáis aquí pues vamos a ir a herramientas buscáis aquí medios enriquecidos y aquí los pondrá en vez de abrir agregar no para que venga esta parte de aquí vale vale y ahora vamos a hacer la configuración vale este cerrar tiene que estar activo desde el inicio vale porque ya está dicho desde in design oculto hasta activación y ahora pues te voy a decir venga quiero hacer un medio enriquecido bueno voy a escoger pues un objeto no voy a coger este objeto botón derecho propiedades y le digo bueno quiero una opción que es que cuando haga clic ahí definir se vean ciertas capas no vale perdón primero lo voy a cerrar porque primero le tengo que decir qué capa quiero que se vea no entonces la activo y ahora voy y le digo propiedades acción la acción tiene que ser definir visibilidad de capa y simplemente decirle agregar y aceptar cerrar vale ya está dicho que cuando haga clic aquí se vea esto ahora quiero este botón bueno pues cuando haga clic en este botón de nuevos tiempos lo que tiene que hacerse es ver el popup 2 entonces activo el popup 2 botón derecho propiedades definir visibilidad de capa ya está todo perfecto agregar aceptar cerrar y por último a este botón de cerrar también le tengo que hacer algo no que es que cuando le diga cerrar aparezca esto no es decir ni el popup 1 ni el popup 2 entonces escojo botón derecho propiedades y lo mismo definir definir visibilidad de capa no en acciones agregar ok cerrar vamos a ver si esto nos funciona una vez que he hecho todo lo de interactivo vale lo voy a dar a cerrar y bueno lo voy a guardar porque yo creo que va a estar bien ya me lo ha guardado vamos a ver actor principal vale con la x cerramos nuevos tiempos con x cerramos esto funciona si me viene aquí perfecto página atrás página delante también casa funciona ir a vista anterior es eso de ir a vista anterior es ir justo a la acción anterior no por ejemplo estoy en la página 2 ahora voy a la 3 no se le doy a vista anterior vaya a la página 2 no pero si por ejemplo lo tengo al 800 por ciento 800 por ciento aquí lo voy a poner ahora un 200 y ahora a un 50 no le voy a dar y me va a un 200 por ciento es decir hace justo la acción anterior vale voy a dejar en un 100% imprimir pues ir a imprimir la página y buscar ahora mismo no le he dicho nada entonces le voy a decir que cuando haga clic y vaya al menú buscar voy a ir a medios enriquecidos seleccionar objeto escojo este botón propiedades acción en este caso no es definir visibilidad de la capa sino ejecutar un elemento del menú ese elemento del menú le voy a dar a agregar es buscar 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 ok y esto que lo he hecho en la página 2 por supuesto también lo debería hacer en la página 3 del buscar vale ahora no lo voy no lo voy a hacer ya está hecho pues cerramos y guardamos y ahora efectivamente si lo doy a buscar bueno aquí ya me aparece lo de buscar para buscar cualquier cosa en el pdf vale en esta página aquí teníamos ahora mismo un vídeo vale veis como al hacer clic se reproduce es un vídeo que no tiene sonido en este caso vale no hace nada pero yo le puedo decir también ciertas cosas en los enriquecidos seleccionar objeto escojo el vídeo botón derecho propiedades le puedo decir por ejemplo reproducir contenido en ventana flotante aceptamos cerramos clic vale se me abre esta ventana flotante que yo puedo hacer más grande no claro este vídeo está aquí incrustado veis pero no no me aparecen los botones de play ni de nada vale no no puedo hacer nada antes si se podían en los pdf interactivos no entonces qué opciones tenemos bueno nos queda pues la opción de por ejemplo aquí archivos adjuntos y en vez de decirle que incrustar el vídeo aquí pues poner un botón y decirle bueno si quieres ver el vídeo hace clic aquí no digamos vale igual lo voy a hacer aquí en este caso vale le voy a decir a este botón no vamos a hacerlo clic aquí seleccionar objeto escojo este botón y le voy a decir propiedades acciones y en este caso quiero que se ejecute un elemento del menú que va a ser que venga aquí a los archivos adjuntos no el archivo del menú está en ver pues navegación de página vale mostrar o ocultar paneles de navegación archivos adjuntos este vale aceptamos cerramos cerramos guardamos y ahora si le doy aquí bueno voy a estar aquí por ejemplo o esto cerrado vale le doy aquí se me abren los archivos adjuntos entonces le digo bueno bueno voy a juntarle ciertos archivos no vengo aquí y le digo pues mira en el escritorio quiero ir a carpeta comparto no en el escritorio no aquí carpeta de aspiración quiero y quiero que el vídeo este en vez de que sea un link que esté aquí con lo cual la persona se lo puede descargar no y por ejemplo también quiero añadirle este pdf que tengo descargado vale entonces le va a dar aquí la persona una vez que lo guardemos por supuesto ya está guardado bueno y ahora pues cada vez que le demos aquí vamos a ir a otra página vale para que veamos lo cierro estamos aquí vamos a esta página le damos y yo pues me lo puedo descargar vale abrir este archivo lo puedo ver ya en en vlc no tranquilamente ya en el en el videolan si fuera una foto bueno pues este me abriría este pdf no entero que es donde me vas a dar yo para hacer este ejercicio no vale es decir bueno es una buena opción también está ya que no nos permite hacer pause no play etcétera pues una opción es incrustar los archivos aquí no vale una cosa que no se me ha olvidado mirar es cuando le damos clic aquí a ver si funcionaban estos aunque bueno yo ya ya sé que funciona no vale a la web del vídeo vale ok ha cogido el vídeo va a la web bueno al enlace web que yo le he dicho cierro vamos a la 2 y lo mismo no iba en este caso vamos al otro enlace que yo le he dicho vale es decir veis todas estas posibilidades nuevas pero hay que hacerlas desde diferente lugar eso ha sido todo y y y y y y